Música Muy buenas chicos, estamos de nuevo en Minecraft Para traeros un nuevo mod para Minecraft 1.7.2 Llamado Progressive Automation Funciona con Forge, así que no olvidéis de descargarlo e instalarlo Y como estáis viendo, toda la madera que tenemos aquí delante Se está talando automáticamente Se está metiendo dentro de un cofre, que ahora os enseñaré donde es Y como estáis viendo, todos los árboles se están replantando Cada vez que consigue todos los saplings que necesita Entonces, bueno, una vez que vaya saliendo un árbol Como veis viendo, os va a ir talándose automáticamente Va a ir metiéndose la madera dentro de este cofre que tengo aquí arriba Y por otro lado, bueno, como veis, acaba de salir un árbol Y ese está talando Bueno, Dios mío, bueno, la cosa ¡Dios! Esto es lo que tiene esta super granja de madera Que va recogiendo tanto madera, va recogiendo los saplings de estas hojas que van saliendo Y va talando y va dejando que los árboles crezcan automáticamente Cosa que veo muy, muy, muy bien Pero, Dios mío, Dios mío, qué monstruosidad La cosa, también tenemos una mina automática, ¿vale? Esto es una máquina que va a minar automáticamente Siempre y cuando tengamos picos de diamante y pala de diamante Aunque también se puede hacer con el pico de madera, con el de piedra, con el de oro Con el de hierro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como veis, aquí tenemos todo lo que ha ido minando Y lo que va minando poco a poco Y lo que no sé es por qué tiene el sapling de roble oscuro aquí Bueno, no importa La cosa, os voy a enseñar cómo se hacen Cómo podríamos aprovecharlo mucho mejor Como, por ejemplo, con el cofre de la tolva Que esto es un pequeño truquito que yo he tenido Y, bueno, pues aquí tenéis todos los que tenemos, ¿vale? Tenemos los de madera, tenemos el de piedra, tenemos el de hierro Y el de diamante, tanto para la minería como para talar Y aparte tenemos también un pequeño objeto, un pequeño ítem Que sería el, bueno, sería mejorar el hierro, mejorar el diamante Mejorar la madera o mejorar la piedra Para poder hacer que crezca el rango Y podamos usarlo en un rango más ampliado Ahora enseñaré qué es lo que significa esto del rango, ¿vale? Para empezar, tenemos el minero de madera Se llama así, en la traducción de español es así Entonces, el minero de madera, cuando le damos a la G con el craft guide Vais a ver que el crafteo sería de esta manera Con madera de roble, con un cofre, un horno y un pico de madera Después, si queremos mejorarlo al de piedra Tendremos que hacer el minero de madera Pero aparte rodearlo de piedra más un pico de piedra debajo Si hacemos el minero de madera Bueno, vamos a llamarlo minero de madera porque es lo que pone Y queremos mejorarlo al minero de hierro Pues tendremos que usar lingotes de hierro de esta manera Un bloque de hierro aquí y un pico de hierro aquí Y si finalmente queremos mejorar los diamantes Pues simplemente lo rodeamos de diamante Y un pico de diamante en esta zona Así conseguiremos subir de nivel Y aumentar la tier, por llamarlo de alguna manera De esto Y lo que va a influir es que podemos utilizar Otro tipo de herramientas más avanzadas Por ejemplo, aquí solo podemos utilizar El pico de madera y la pala de madera Pero en el de piedra podemos usar el pico de piedra Y la pala de piedra Aquí podemos usar el pico de hierro y la pala de hierro Y aquí podemos usar cualquier pico Y cualquier pala como estáis viendo, ¿vale? Entonces, vamos a volver al principio Voy a enseñar los crafteos también De lo de mejorar de madera Que se hace de esta manera Para mejorarlo al de piedra Habrá que hacer el mismo pero rodeado de piedra Si queremos hacer el de hierro Igual, pero con seis lingotes de hierro Y si queremos hacer el diamante Igual, con dos diamantes Y por último tenemos el wooden chopper Esta vez no tiene traducción Cosa que no me parece mal Porque la verdad es que la traducción que le han puesto a esto Es bastante mala Y sería de esta manera Para hacer el de madera Que sería con un asa de madera El resto es igual que el del pico Este sería igual Pero con un asa de piedra En lugar del pico de piedra En el lugar del minero de piedra Ese que habíamos visto antes El de hierro sería de esta manera Y el de diamante Por último sería de esta otra manera Entonces, ¿cómo empezamos a hacerlo funcionar? Pues necesitaremos varios objetos, ¿vale? En primer lugar necesitaremos carbón Yo voy a coger bloques de carbón Que va a ser mejor Así va a tirarse más tiempo funcionando Necesitamos también Un pico de madera Al menos para el de madera Una pala de madera también para el de madera Y una vez que pongamos esto aquí Nos dirá Necesitamos cobel Pues vamos a ponerle algo de cobel Porque... No, este no es La cobel está aquí Voy a ponérsela Porque necesita cobel Para sustituir Lo que va minando Por cobel, ¿vale? Entonces, como veis Va sacando tierra Y va metiendo cobel Si vamos haciendo esto Vas a ver como todo esto Va a ir picándolo Vais a ver como esto va picándolo poco a poco Y se va convirtiendo en cobel poco a poco Entonces, cuando vaya encontrando un mineral Pues lo va a introducir directamente En la máquina Cosa que va a tardar mucho Porque esto está muy, muy alto Como veis, la altura la que tengo Es bastante alta en este mundo Y cuando por fin termine De coger toda esta piedra Y llegue a los minerales y demás Pues empezará a coger minerales La cosa Voy a enseñaros un truquito Que yo creo que os va a molar bastante Pero vamos a pasar directamente Aquí tenemos el de piedra En el de piedra podemos usar Tanto herramientas de madera Como de piedra Aquí tenemos el de hierro Que es exactamente igual Pero necesitaremos El pico de hierro Y la pala de hierro Aunque podemos usar también los anteriores Y en el de diamante Voy a enseñaros varios truquitos también Uno sería El de poner un cofre arriba Para que todos los objetos Que van saliendo Vayan por esta cosilla Que es como si fuera una tolva Pero invertida Hacia el cofre Y por último una tolva Que salga del cofre Para reintroducir materiales Como por ejemplo La piedra Dentro de Esta maquina de nuevo Para que la piedra nunca se gaste Y nunca se pare la maquina Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a introducir aquí en el cofre Por ejemplo Lo que habíamos dicho Vamos a coger El bloque de carbón Vamos a conseguir Muchos bloques de carbón Esto Vamos a hacer Uno, dos, tres Y cuatro por ejemplo Vamos a conseguir también Un pico Y una pala Aunque no Ya la tenemos Perfecto Y por último Cobble ¿Vale? Entonces la coble La dejamos por aquí Vamos a ponerla Por ejemplo En este lado Ahora cogerá más Bloques de carbón Y bueno Como veis Ya empieza a trabajar la cosa Aquí ya tenemos Los bloques de carbón Trabajando Tenemos 34 Que se han introducido Automáticamente Tenemos la roca Que cada vez va entrando más A partir de la tolva Y va trabajando la cosa Si queremos hacer Que aumente el rango ¿Qué significa que aumente el rango? Pues que en lugar de Hacer la minería Solamente en este bloque Va a hacerla lo mejor también En este otro O bueno Ahora lo vais a ver ¿Vale? Voy a hacer yo esto Y vais a ver Cómo va aumentando la minería Conforme le vamos pasando Estos Yo lo voy a llamar chips Porque realmente Parecen unos chips Entonces Vamos a aumentar el rango En uno Como veis Ahora pone rango 2 Y empieza a minar también Aquí en esta parte Por lo tanto Todo lo que veamos Va a ser minería En dos rangos Se va a compartir Porque la velocidad Que va a tener Va a ser a partir De la herramienta Que vayamos a utilizar Por ejemplo Ahora tiene la velocidad Del pico de diamante Porque el pico de diamante Es la herramienta Más alta Que hemos podido conseguir Para que funcione Dentro de esta máquina Y además también La pala de diamante Para cuando tengáis Que conseguir La La tierra ¿No? Entonces Vamos a aumentarle el rango Otra vez más Vais a ver Que está en rango 3 Y ahora empieza a minar También en esta parte Si le ponemos Un rango 4 Empieza a minar también Aquí en esta parte Un rango 5 Será aquí Rango 6 Rango 7 Rango 8 Y rango Lo que nosotros queramos Si queremos ponerle Rango 136 200 1200 5000 De rango Podemos ponérselo Aunque claro Necesitaremos cobel Necesitaremos aumentar La cantidad de cobel Que vamos a darle Porque si se queda sin cobel Deja de funcionar La máquina Automáticamente Entonces vamos a ponerle Mucha cobel por aquí Para que Todo vaya a la tolva Y tened mucho cuidado Con lo que va a la tolva Porque por ejemplo Ahora mismo La cobel no puede ir Ya que esta bola de nieve Pues lo impide Y yo quitaría también Por ejemplo La tierra La dejaría en algún lugar Pues un poco más Alejado del sitio Donde suelen Coger los materiales Y poner por ejemplo Bloque de carbón Y piedra ¿Vale? Bloque de carbón Hay mucho ahora mismo No se está consumiendo Pero cuando se vaya consumiendo Va a ir cogiéndolo Entonces Creo que así Va a ser la mejor manera De dejarlo Picar automáticamente Ya veréis Como al final del vídeo Tenemos algún que otro mineral Aquí dentro de este cofre Después tenemos El de madera ¿Vale? El de madera Ya he pasado directamente Por todo esto Porque realmente Es igual que en el pico Pero con un solo hacha Del material Que nosotros queramos Por ejemplo Aquí solo podemos utilizar Madera Aquí podemos utilizar También piedra Aquí podemos utilizar Hierro Y aquí podemos utilizar Diamante Y todos los demás Entonces Vamos a poner Un hacha De diamante De diamante Lo tenemos Por aquí Debería estar Aquí Perfecto Vamos a ponerle también Carbón Que vamos a escoger también De aquí Bloque de carbón Para poder Darle energía a esto Y por ejemplo Esto para acá Perfecto Y ahora Solo necesitamos Saplings ¿Vale? Podemos utilizar saplings Del árbol que nosotros queramos Entonces vamos a buscar Los saplings Que deben estar Si no están aquí Deben estar en la siguiente página No, están aquí Vamos a poner roble Vamos a poner abeto Abedul Árbol de selva Acacia Y roble oscuro Y vamos a poner Un poco de cada ¿Vale? Entonces por ejemplo Vamos a poner Un, dos, tres, cuatro Y cinco De estos Vamos a poner cinco de estos Perfecto Aunque ¿Por qué se está convirtiendo En roble? No debería ¿Verdad? Esto no debería estar pasando Vamos a hacer esto Vamos a intentar Si hacemos esto Pues sí Es un bugazo tío Es un bugazo Porque si ponemos esto Va a ser de este árbol Pero si le pongo De este tipo de saplings Se convierten directamente En estos también Oh Dios mío Que cosa más rara Bueno La cosa Ahora mismo solo tenemos Rango uno Por lo tanto Como veréis Supongo que ahora mismo Está esperando ¿Por qué está esperando? Si debería estar plantando Me he llevado esto Un poco más lejos chicos Porque ahí están las máquinas Me la he traído para acá Porque he estado probando Y parece que Al estar tan cerca De la máquina de piedra Pues como que se buguean Entre ellas Y la cosa no marcha bien Entonces Le he separado lo suficiente Como para que No se afecten Una a la otra Entonces tenemos El hacha Tenemos el carbón Vamos a ponerle Los tres saplings Por ejemplo Y como veis Planta el primero Cuando este crezca Va a empezar a talarlo Como vais a ver ahora Aquí está talando Tanto las hojas Como la madera Y Va a ir recogiendo también De estas hojas Va a ir recogiendo también Saplings O sea Esto es una genialidad Después vamos a coger Este sapling Por ejemplo Bueno va cogiendo más Como va talando ese árbol Cada vez va cogiendo Más saplings Entonces Ya tenemos El árbol talado Como veis Lo ha talado bastante rápido Porque es de diamante Obviamente Y vamos a ponerle Más rango ¿Vale? Vamos a ponerle rango Y vamos a ponerle Diferentes tipos de saplings Para ver como lo hace Entonces Por ejemplo Cogemos esto Que es de mejorar diamante Ponemos 64 Aquí por ejemplo Y ponemos Un, dos, tres, cuatro Y cinco de estos Vamos a poner cinco de estos Vamos a ponerle Cinco de estos Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco de estos otros Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco de selva Un, dos, tres, cuatro Y cinco Que sería, no Selva no Sería de acacia Y de roble oscuro Un, dos, tres, cuatro Y cinco Ahí como veis Tenemos una super granja De madera Algunos árboles saldrán Otros no saldrán Pero Siempre habrá madera Suficiente como para Seguir plantando La cosa Cuando tenga Un solo sapling De un solo tipo Aquí Y siga recogiendo Los demás Se van a volver de ese tipo Por lo tanto Seguramente Todos terminen siendo Como este O como el primero Que llegue a salir Entonces Por ejemplo Vamos a hacer esto Para que crezca El de acacia Y Como veis Esto va a empezar A talarlo ahora Lo está talando Va a recoger los saplings Lo va a poner aquí delante Y todos los saplings Que vayan saliendo A partir de ahora Iguales Mientras que haya alguno aquí Va a ser exactamente igual Por ejemplo Yo hago esto ahora Vais a ver como Este otro también sale No ha terminado de recoger La de acacia Pero ya está recogiendo esta Tenemos aquí La madera que va recogiendo Y vamos a poner Un cofre Para que vaya sacando la madera Pero también vamos a poner Una tolva Para que vaya reintroduciendo Los saplings Entonces hacemos Esto así con la tolva Cogemos este Porque obviamente Tendremos que gastar Un slot Quitaremos esto de aquí Ponemos esto Ponemos aquí Un cofre Otro más Y como veis Va cogiendo la madera También La madera no deberíamos Dejar que la cogiera Pero como es lo único Que hay Pues tenemos que aguantarnos Voy a dejar aquí El resto de brotes Para que los vaya cogiendo Y esta vez si La madera La voy a dejar En un segundo plano Para que Intente No pillarla Voy a coger todos los brotes Voy a dejarlos todos por aquí Y como veis Todos estos brotes Que está cogiendo Los va metiendo Dentro de su radio de alcance Entonces Cuanto más La mejoremos Cuanto más mejoremos Esto Pues Más árboles Podrá plantar Más árboles Podrá talar al mismo tiempo Pero siempre Bajo la velocidad Del mayor arma Que tenga Es decir Va a ser siempre La velocidad De un gaso de diamante En este caso Si pusiéramos Una de madera Será la velocidad De un gaso de madera Etcétera 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 Entonces como veis Le he puesto Varios saplings Seguramente Todos se transformarán En saplings Del mismo tipo Saplings de roble Y Ya que hemos dejado Esto por aquí Creo que ya no tiene Nada más el mod No tengo nada más Que contar Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un montón Si así pulsar like Y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y espero que os hagáis Una granja Muy épica Así que Hasta luego Prrrrr Prrrr 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 ¡Gracias!